La bendición de la prosperidad verdadera Es la tercera parte Recuerden ustedes que estamos estudiando un solo versículo Corroborándolo con un pasaje del Nuevo Testamento Se trata de Proverbios 18, 11 Sigamos adelante estudiando nuestro Proverbio Capítulo 18, versículo 11 Y expliquémoslo con el discurso del Señor en el Nuevo Testamento Leamos el versículo otra vez y hagamos una paráfrasis explicativa Una nueva paráfrasis y después reflexionemos en la nueva enseñanza que nos propone Dice así el versículo 11 de Proverbios 18 Las riquezas del rico son su ciudad fortificada Y como un muro alto en su imaginación Una paráfrasis muy breve y libre sería esta Confiar en la materia es una ilusión Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone Recordemos que la enseñanza principal tiene que ver con la bendición de una vida próspera Ya hemos leído el verso 6, perdón, ya hemos leído el verso en 6 versiones distintas Permítame compartirles dos más La reina Valera 95 dice así Las riquezas del rico son su ciudad fortificada como un muro defensivo se las imagina Y la Biblia de las Américas traduce así La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación Y la versión que usamos siempre Leamos la otra vez Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación He aquí una enseñanza que nos presenta el verdadero sentido de la prosperidad Como ya dijimos nos habla de un concepto más alto y profundo de la riqueza Aunque debo insistir en algo muy importante que ya hemos dicho pero es importante insistirlo No se trata de un discurso en contra de la prosperidad ni en contra de la gente próspera Es más bien una enseñanza que nos ayuda a vivir una riqueza desde la perspectiva de Dios Una prosperidad desde el punto de vista del reino de los cielos Cuando dice que aquello del muro y la ciudad fortificada está en su imaginación Nos hace entender que lo que el rico ve o piensa no es del todo correcto Porque su fuerza no está en el dinero Me refiero al rico de este proverbio No a los ricos en general sino al rico al que hace referencia este proverbio Porque su fuerza no está en el dinero que tiene sino en aquel que se lo ha dado Así que podemos hablar de una exhortación a no dejar de ser rico Ser rico no es pecado No a dejar de ser bueno para ser fortuna Ese es un don de Dios Pero sí es una exhortación a aspirar a una riqueza más allá de los bienes materiales La Biblia dice en Deuteronomio 8, 17 al 18 Hemos estado estudiando un texto del Nuevo Testamento Que habla de este tema para, digamos, explicar en nuestro proverbio El Señor Jesús dio un discurso y usó una parábola que ilustra perfectamente lo que este proverbio nos dice Estudiemos este pasaje y encontrémonos con la tercera enseñanza para aplicarla en la vida Le dijo uno de la multitud, Maestro Dí a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él le dijo Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo Mira y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee También le refirió una parábola diciendo La edad de un hombre rico había producido mucho Y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos Y dijo, esto haré Derribaré mis graneros y los edificaré mayores Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes Y diré a mi alma Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años Repósate, come, bebe, regocíjate Pero Dios le dijo Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma Y lo que has provisto de quién será Así es el que hace para sí tesoros Y no rico para con Dios Antier la enseñanza fue La sabiduría de agradecer en lugar de preocuparse Ayer aprendimos acerca de La sabiduría de ser libre y no esclavo Hoy tenemos esta nueva enseñanza La sabiduría de disfrutar En lugar de solo acumular Lo necio del hombre de la historia No es que tuviera muchos bienes Eso fue en realidad una bendición Lo inapropiado es que no disfrutó de ellos Tan no los disfrutó que se murió Sin haber hecho realidad sus planes de expansión La pregunta es ¿Para qué me sirven los bienes materiales? Dos posibles respuestas ¿Para disfrutarlos? ¿O para acumularlos? Veamos un ejemplo muy simple Si tengo dos enormes copas de helado De mi sabor favorito Y solo puedo comerme uno Puedo hacer solo dos cosas Disfrutar mi helado y compartir el otro Con alguien más para que lo disfrute O puedo meterme en el lío De buscar dónde guardar mi segundo helado Para que no se me derrita Y en tal caso Ando busque y busque Perdiendo tiempo y no disfruto ninguno de los dos Acumular siempre representa un trabajo extra Y muchas veces nos impide disfrutar Una aclaración El Señor no está en contra del ahorro Ni de la previsión Ni se opone a que hagamos planes para el futuro Lo que le preocupa en nuestra vida Es la avaricia El diccionario la define de la siguiente manera Afán de poseer muchas riquezas Por el solo placer de atesorarlas Sin compartirlas con nadie Yo añadiría Incluso sin usarlas ni disfrutarlas Como ya hemos dicho El problema es la esclavitud a la materia La falta de gratitud Y la consecuente imposibilidad para vivir Plenamente El hombre necio No veía más allá de sí mismo Once veces El pasaje hace alusión a sí mismo Y se repite insistentemente El pronombre posesivo Mis Evidentemente pretendía acumular la riqueza Solo para sí mismo Jamás cruzó por su mente Compartir nada El hombre necio No veía más allá del mundo Ilusamente creyó que viviría para siempre Nunca se detuvo a meditar En lo irremediable de la muerte Sus planes no incluyeron invertir Para tener riquezas en la vida Después de la muerte Fue rico en cosas materiales Mientras vivió Y un desposeído en la eternidad Se dejó esclavizar por la materia Y experimentó La muerte dos veces Me refiero a la muerte física Y la muerte espiritual Decía Facundo Cabral El conquistador por conquistar Perdón El conquistador por cuidar su conquista Se convierte en esclavo De lo que conquistó Existe una mejor manera de vivir Podemos ser sabios para disfrutar En lugar de solo acumular Una persona disfruta viviendo a plenitud Una persona disfruta compartiendo con otros Una persona disfruta consagrando a Dios Lo que es de Dios Una persona disfruta cuando sabe Que lo material se termina Y que hay valores espirituales eternos Una persona disfruta Cuando invierte en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Es decir Cuando invierte en amistad, solidaridad, lealtad, liberalidad, etc Y se hace rica para Dios Hagamos de la sabiduría de disfrutar En lugar de acumular Una práctica cotidiana En nuestra vida Espero que esto sea útil para usted Querido hermano y amigo Y me encantaría encontrármelo el día de mañana Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!